El mundo del deporte Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Me imagino que súper contenta. Sí, súper contenta. Bastante cansada todavía de todo lo que se vivió y aprovechando un poco la familia. Estoy en Santa Fe y no me tomé unos días para el deporte, pero me tomé unos días de Brasil, de donde vivo y vine acá a visitar a la familia. Qué bueno, qué bueno. A ver, primero preguntarte cómo fue la experiencia de la semana pasada, teniendo en cuenta este momento tan especial, después de lo que ha sido un 2020, también muy especial, ¿no? Sí, fue como volver nuevamente a un campeonato internacional como equipo completo, como la selección de natación argentina. Había podido estar en la Liga Internacional de Natación el año pasado, compitiendo, y tuve un campeonato brasileño también, donde pude estar compitiendo, pero bueno, esto es un torneo totalmente diferente, donde, bueno, como te digo, había un equipo completo, con chicos que nadaban absolutamente todas las pruebas y se nota la diferencia de estar todo el tiempo mirando a la pileta, porque siempre hay alguien madando, alentando y aprovechando de la energía que tiene el torneo. ¿Cómo fue tu 2020? ¿Cómo fue la preparación, el tema de los entrenamientos? ¿Cómo llevaste vos el año de pandemia? Bueno, al principio mi club cerró, como cerró todas las instituciones sociales, después conseguí, después de casi dos meses y medio, tres, conseguí una pileta que me abría para que yo pueda ir a nadar, que tenía un pequeño gimnasio, y bueno, después de cinco meses de pandemia, mi club volvió a abrir las puertas para los deportistas, para que empecemos a prepararnos para lo que eran las selectivas de los juegos, los diferentes deportes, en Brasil se tomó de una manera bastante diferente el virus y la pandemia, no había tantas restricciones, entonces era más fácil, tal vez, conseguir algún lugar que pueda habilitarte el espacio para poder entrenar, y después de unos meses de pandemia, recibí la posibilidad de ser contratada de un equipo de Los Ángeles, que bueno, me dio muchísimas posibilidades de competir, porque estuve compitiendo y entrenando con los mejores del mundo durante seis semanas, competíamos los fines de semana, y fue una experiencia espectacular, porque era un nivel muy muy fuerte, estaban los mejores del mundo, y como te digo, tenía unas instalaciones muy buenas para también entrenar en pileta de 50, que yo sabía que era más difícil conseguir una pileta de 50 metros, así que bueno, terminé el año también con una competencia del campeonato brasilero, estuve en Río de Janeiro, y bueno, aproveché esas oportunidades para poder competir después de tanto tiempo. Julia, ¿qué tal? Primero, felicitarte, y también quería retomar un poco la pregunta que recién te hacía Juani. En estos primeros dos meses, en estas primeras semanas, en donde no había piletas, en donde el aislamiento era totalmente estricto, me imagino que por ahí, en tu casa, o como podías, el entrenamiento se circuncribía solamente al entrenamiento físico. La pregunta concreta es, y seguramente ustedes también pudieron charlarlo con otros atletas y con otros nadadores y nadadoras, ¿se perdió mucho a partir de ese parate que fue bastante prolongado también antes de volver a poder entrenar en el agua? Y se perdió bastante, y se pierde bastante condición física por el hecho de que ya un nadador, por parar una semana, dos semanas, ya siente la diferencia, no solamente en el aspecto, sino en la sensibilidad, en el agua y lo que es la fuerza. Creo que cada uno se adaptó de una manera diferente y como pudo. A veces uno, por estar cerca del deporte, tiene algún familiar que tiene algún gimnasio, o tiene algunas pesas para prestarte. En mi caso, yo estaba en Brasil, entonces era más difícil. Creo que si a veces he estado en Santa Fe, mi hermano me podría haber prestado las cosas, pero acá, desde Brasil, yo tenía la única posibilidad fue agarrar un pote de proteína y ponerle cemento, empezar a hacer pesos, y me alquilé una bici, que era lo más parecido a un mantenimiento aeróbico, y creo que no solamente se pierde lo físico, también se pierde lo que es mental, uno pierde la motivación, pierde el enfoque, ver a dónde apuntar, de pronto sin un panorama muy certero hacia adelante, es más difícil. Bueno, la pregunta que además, uno está pendiente de los Juegos Olímpicos de Tokio, con toda la incertidumbre, con todo lo que eso genera, en tu caso particular, ¿cómo manejas eso? ¿Ansias, incertidumbre, ver lo que va a pasar? Sabemos que la pandemia va cambiando en el mapa de los distintos países todo el tiempo. ¿Qué perspectiva tenés para lo que pueden llegar a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2021? Yo creo que se van a realizar, creo que van a hacerse los Juegos, pero bueno, hasta acá, hasta lo que era el Sudamericano, yo tenía una planificación certera de que iba a estar compitiendo el Sudamericano, en su momento, bueno, la Liga Internacional, siempre tuve como un pequeño objetivo hacia adelante, y ahora realmente apunto a los Juegos, mi próximo objetivo son los Juegos, entonces como que está la posibilidad de que no se hagan, pero también está la posibilidad de que sí se hagan, entonces mejor estar preparado para el certamen que no estarlo. Así que estoy en Santa Fe, pero bueno, hoy ya fui a entrenar, ya no hay unas vacaciones hasta los Juegos, o sea, no estoy directo. O sea, estás igual en un nivel de primera, o sea, que no es que te tenés que poner a punto, sino que mantener lo que venís haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, sí, se sabe que el nivel de la punta de un Juego Olímpico es muy fuerte, pero bueno, obviamente uno siempre quiere mejorar más, quiere entrenar y conseguir objetivos un poco más altos, y bueno, creo que todavía, por suerte, tengo un tiempo por delante para prepararme. Julia, quería hacer varias consultas que me imagino son respuestas más o menos breves. La primera, ¿tenés dedicación exclusiva con la natación? La segunda es, me gustaría que nos cuentes un día, una rutina, o un día tuyo, mientras te preparás para una competencia de las características que tuvo esta última, que la que estamos conversando. Bueno, en principio eso, y si tenés sponsors privados o públicos que apoyan tu actividad. Bueno, desde el 2019, que tenía el objetivo de los Juegos Panamericanos, y también tuve un cambio de club, yo entrenaba en una universidad en San Pablo, y tenía la posibilidad de estudiar, estudié un año Educación Física, pero después me cambié a otro club que era más difícil la logística del día a día para estar presencial en Educación Física, y bueno, decidí parar porque también el objetivo de los Juegos Panamericanos era bastante importante para mí, realmente quería hacer medalla Panamericana, y por suerte cedió, y si bien mi objetivo es volver con el tema de la pandemia y de los Juegos Olímpicos, lo veo un poco retrasado en este momento, por esto mismo que te voy a responder ahora de la rutina diaria, donde estoy en el club que estoy actualmente, que es el Minas Tennis Club, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, tiene una rutina un poco más pesada, de entrenamiento, no solamente de intensidad y de carga horaria, sino que además del agua y el gimnasio, se hace bastante fisioterapia, se hace psicología, nutrición, cosas que demandan muchísimo tiempo, que entre una cosa y otra, hasta las siete y media del día no paro, y bueno, por esto mismo que te digo, de los Juegos, por lo menos hasta Tokio, voy a seguir dedicada 100% a la natación, estar en Brasil, me proporciona un salario, los atletas, si bien no tienen aportes de ellos, tienen un salario mensual, que es importante para el atleta profesional, nosotros nos dedicamos 100% al deporte, y a veces, si bien tenemos becas de Secretaría de Deportes, y de LENAR, y son entes que nos proporcionan a veces competencias de mucho nivel, y es muy importante, las becas son, se han quedado un poco en lo que es el valor, con la inflación que ha tenido el país, y bueno, a mí me ayudan muchísimo, pero creo que, para una persona que vive en Argentina, y tiene que pagar un alquiler, logística de moverse en la ciudad, los suplementos, las mallas de competencia, es bastante caro el deporte, y bueno, yo tengo, mi patrocinador en el agua es Arena, tengo ese patrocinador, que me proporciona todos los materiales de trabajo, de entrenamiento y de competencia, que es una actividad muy importante, y después, hasta por ahí, no tengo otra cosa, tengo unos suplementos en Brasil, que me ayudan, que son unos suplementos naturales, que bueno, los conocí por un conocido, y me gustaron muy, hicimos contacto, pero no va más allá que el cambio, entre la publicidad que les puedo hacer, y lo que ellos me pueden dar, no tapa mucho más de eso, no es como, tal vez otros atletas profesionales, que por usar o por decir ciertas cosas, reciben un salario. Claro, claro. Julia, nuevamente felicitaciones, y a seguir, a ponerle todas las pilas, y la expectativa que está puesta, en los Juegos Olímpicos, que ojalá que se hagan, y esperemos que, que llegues de la mejor manera, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, un beso a todos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.